Estamos ahí casi pisando las 10.000 personas durante todo el fin de semana. Los dos mejores días fueron el sábado y el domingo. El día con menor afluencia de gente fue el día de ayer, que fueron unas 900 personas. Pero bueno, nosotros, yo escuchaba, viste, resultados, por ejemplo, de cataratas de Iguazú, que saltaban en una pata porque habían ingresado 20.000 personas al parque de Iguazú. Y yo miraba un poco los números nuestros, no somos Iguazú, pero tenemos un buen número. Con la trayectoria que tiene Iguazú y que también ellos hablaban allá de que contaban con muchos brasileros que cruzan para un lado argentino por el tema del cambio. Es decir que es un buen número relativamente, entendiendo, ¿no?, el fin de semana y pensando que hay muchas más consultas para lo que es vacaciones de invierno. Sí, sí, exactamente. A ver, nosotros desde el comienzo ya teníamos expectativa de que este iba a ser un fin de semana largo, bueno. Yo lo ponía dentro de los moderados porque no lo pongo a la altura de un fin de semana como Semana Santa ni como Carnavales, pero no dejaba de ser una buena inyección de trabajo previo a vacaciones de julio. Así que en ese sentido, nosotros estamos muy conformes como anduvo en Federación. Fíjate que el día sábado o domingo contábamos ahí en terminal como 20 micros estacionados, por ejemplo, eso significa que muchas de las agencias de turismo estuvieron trabajando en Federación. O sea, hubo una ocupación que la estimamos en 83%, haciendo un relevamiento, preguntando a los hoteles cómo estuvieron ellos trabajando y no deja de ser un buen número, ¿no es cierto? Carlos, preguntarte también, bueno, relacionado a los eventos que estaban programados, lo que resaltaba obviamente era la parte de las comidas, sabores a las brasas, cómo anduvo todo, ¿no? Vendieron todo porque anduve recorriendo también el predio y había muchas expectativas también, ahí estaban, bueno, lo que querías, asado de pollo, cordero, creo que también estaba lechón muy, muy completo todo, ¿no? Proyecto de Achuras había, Proyecto de Achuras. ¿Ah, sí? Mirá vos. Ah, no lo sabía eso. Interesante, la novedad es. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí, la verdad que nosotros estamos satisfechos y estamos también agradecidos, satisfechos por cómo ha salido el evento y agradecidos con todos los que participaron, todos los que hicieron su contribución para que el evento salga lindo. Yo creo que cuando se organiza un evento de esto se pone mucho, a veces los resultados son los que uno espera, a veces no, hay cosas que escapan a uno, pero en este caso acompañó el tiempo, acompañó el buen ánimo de la gente, se terminó transformando en una fiesta regional, porque la cantidad de personas que había, que nosotros estimamos unas 4.000 personas, para mí se componía entre gente de la misma ciudad, gente de la región y turistas que estaban ahí, y bueno, todos hicieron para que esto fuera una linda jornada, ¿no? Yo lo que destaco en eso es la camaradería de la gente que estuvo trabajando. Era muy, entre ellas no hubo problema, vendieron la totalidad de, que era mi preocupación, vendieron la totalidad de los productos que llevaron. Hay grupos como la escuela técnica, por ejemplo, que trabajaron muy bien, los chicos se movieron durante toda la tarde por el predio, tratando de instalar la mercadería de ellos, y así tuvimos la participación de ese esfuerzo extra que se hace cuando alguien quiere que algo salga lindo. El equipo de la gente de la Secretaría de Turismo que estuvo participando, las otras áreas del municipio que también nos estuvieron ayudando, el acompañamiento siempre del intendente para que estas cosas se hagan. Así que la verdad que esperemos que esto se pueda repetir y se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y marca también lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Porque se veía mucha familia que estaban justamente trabajando en posa de esto. Además, las empresas que ya están organizadas, también este evento, da lugar a las personas que habitualmente cocinan y que por lo general son familiares y que forman parte también de su economía personal. Exactamente. O sea, lo que se llama comúnmente economía popular, donde, un poco hablando de la situación que atravesamos hoy en la Argentina, todos sabemos que eventos como estos no solucionan el problema de fondo, que atravesamos una gran cantidad de familias argentinas, pero sabemos que dentro de cada ciudad y dentro del rubro de cada ciudad tenemos que poner nuestro esfuerzo justamente en dinamizar lo que sería el consumo, ¿no? para que justamente haya una recirculación de dinero. Y bueno, yo hablaba con un carnicero, por ejemplo, que me decía que a él no le había quedado nada de carne. Hablaba con uno de los puesteros que estaba ahí, que me decía encargué ocho vacíos, me trajeron cuatro. Mira. Este, hubo otro que tenía bondiola y se quedó sin pan. Y bueno, y eso te marca, ¿no? Que la economía de la ciudad y la economía familiar, como vos decís, porque lo que hay que aprovechar es eso, es la cultura que tenemos acá en lo gastronómico, que se ha ido formando con los años, para potenciarlo y sostenerlo. O sea, la gente ya tenía sus propias parrillas, tenía sus utensilios de cocina, tenían sus familiares que los ayudaban en el armado, en la atención. Y eso, si uno le puede dar continuidad durante el año en diferentes eventos, permite que se los sostenga, ¿no? Carlos, y lo importante también destacar dentro de lo que fueron estos eventos, también la parte del espectáculo, ¿no? También cerrando una jornada, podemos decir, exitosa también, ¿no? Sí, 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 los músicos se pasaron. Se pasaron, ¿no? Sí, y la animación ahí del chino también. El mago, no sé, a mí me gusta el mago. ¿El mago? Claro. Pero fue bueno, ¿eh? Claro, lo que pasa es que nos queda eso de la niñez, ¿no es cierto? Siempre lo atractivo era el mago, ¿no? ¿Cómo te hace desaparecer el agua o las palomas se transformaban en conejos? Sí, Cos, increíble, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que el co... Qué sé yo, que se transforme en una maquilla, en algo increíble. Bueno, había carne para todos lados. Ahí va bien para todos lados. Bueno, pero qué lindo que sumen ese atractivo para los más chicos y para las familias en general también, porque a veces los más chiquititos quedan ahí. Me gustó mucho también hablando de este punto, de los juegos Kermés, que también es un atractivo para ellos. Sí, y saliendo, ¿no? Un poco de lo que están los chicos hoy, que es pura tecnología. Esos juegos de las Kermeses están más relacionados con nuestra identidad, así que está muy bien. Y bueno, nosotros tenemos expectativa, Valina, de poder armar también el Festival Gastronómico a la Hoya. Vamos a ver si tenemos el acompañamiento de los expositores y lo podemos hacer en el mes de julio. Vamos a intentar organizarnos. Y bueno, después tenemos lo del Rally, aprovecha el espacio para comentarles que el 22 al 24 de julio tenemos la quinta fecha del Rally Provincial, así que ese también va a ser un evento que a nivel regional va a convocar a mucha gente, porque tenemos acá en la región mucha gente que le gustan los autos, los fierros, así que un poco así se va armando el calendario de julio. Carlos, por último de mi parte, un cierre final de lo que fueron nuestros cuatro días, balance, ¿en qué porcentaje anduvo Federación? Bueno, como te decía, la ocupación la evaluamos en un 83%, para mí el resultado es muy positivo, primero porque... primero porque... primero porque... la evaluación...